El salto León Felipe Somos como un caballo sin memoria. Somos como un caballo que no se acuerda ya de la última valla que ha saltado. Venimos corriendo y corriendo por una larga pista de siglos y de obstáculos, de vez en cuando la muerte, el salto, y nadie sabe cuántas veces hemos saltado para llegar aquí, ni cuántas saltaremos todavía para llegar a Dios que está sentado al final de la carrera, esperándonos. Lloramos y corremos, caemos y giramos, vamos de tumbo en tumba. Dando brincos y vueltas entre pañales y sudarios.